¿Cuáles son los pliegos de peticiones? Durante el año 2023 no ha habido transporte escolar en la institución de promoción agropecuaria. Y fuera del tema de la alimentación escolar, ¿ya han recibido? Sí, en este año se ha recibido alimentación escolar, pero no se cuenta con la cantidad suficiente para cada uno de los estudiantes. Lo que se está presentando con la empresa Encuizai SP, ¿qué han dicho el padre de familia? ¿Qué han pronunciado? ¿Qué dicen los docentes? Creo que aunque es un daño muy aparte de la institución, nos afecta, ya que somos alrededor de más de mil estudiantes. Entonces sí necesitamos agua. Necesitamos agua para nuestros uniformes, necesitamos agua para la higiene de los baños, necesitamos agua para cada una de nuestras rutinas diarias y esa rutina incluye venir a la institución. Y aunque es una falencia del pueblo, se está tratando de solucionar algo en la institución. ¿Qué han dicho la Secretaría de Educación Departamental? ¿Qué ha dicho la Gobernación? ¿Qué dicen las alcaldías municipales? Las alcaldías han ayudado a buscar soluciones para el acueducto Encuizai. Una de esas soluciones es ayudar con la construcción del nuevo pozo que se va a realizar. La alcaldía de Arauquita suministró apoyo total para eso. Y pues cada uno de nosotros espera que esto se realice pronto para volver a la normalidad. Bueno, y tras de eso, lo que están presenciando acá a Puerto Ordán, porque es uno de los colegios que es más afectado, lo que está presentando en estos momentos, ¿han vuelto a la clase presenciales o están por medio de virtuales? El día de ayer regresamos a las clases presenciales, aunque las dos clases que se hicieron de virtualidad fueron de mucho trabajo. Los profesores nunca dejaron de enviar trabajo y de seguirnos enseñando a pesar de las dificultades que teníamos. Ya se volvió, obviamente, es más la tranquilidad para uno de estudiante volver a la institución y más cuando uno cursa el grado 11, que tiene más compromisos. Pero sí, ya gracias a cada uno de los trabajos que hicieron los padres de familia y los profesores, se pudo volver a la institución.